¿Qué es la Olimpiada Española de Física? ¿Qué es la Olimpiada Española de Física? Coinciden con lo que ha dicho mi compañera Consuelo sobre la de Biología y también sería extensivo a la de Química, etc. Bien, se trata más bien de motivar el debate. Entonces, pues me gustaría empezar diciendo que voy a hablaros de esto estando muy involucrado en esta actividad desde hace tiempo porque confío plenamente en ella. Ya sé que suena apedante, pero es verdad, confío plenamente en esta actividad y además yo y los que estamos involucrados en ello y además lo hacemos con muchísima ilusión. Yo creo que es una cosa muy importante, un mensaje que me gustaría lanzar desde el principio y al final de esta presentación os lanzaré también otro mensaje, pero ya para vosotros. Entonces, pues voy a empezar comentando brevemente qué es la Olimpiada. Es una competición anual sobre conocimientos de física dirigida a estudiantes de bachillerato. Y es una actividad que, como he dicho, confío mucho en ella, creo que es una actividad muy necesaria, tiene una serie de funciones y beneficios, algunos de los cuales los voy a comentar ahora y otros espero que salgan en el coloquio. Sobre una premisa que yo sostengo de entrada, que creo que es muy importante hacer la distinción entre lo que es enseñanza, creo que todos más o menos sabemos lo que es, lo que es divulgación, de la que hablamos ahora mucho, de lo que es divulgación de la ciencia, de lo que es comunicación de la ciencia, que es parecido pero no es lo mismo, también importante. Y me atrevería a meter un cuarto elemento que es, no está tanto en castellano, está más en el mundo anglosajón, la popularización de la ciencia. Parecen cosas parecidas pero no lo son y yo creo que es importante, no es momento en esta mesa redonda, pero sí que merece un análisis interesante la distinción entre esas cuatro cosas, enseñanza, divulgación, comunicación y popularización, porque a veces este tipo de actividades, como las de la Olimpiada, podemos defender sus beneficios. Y hay otras muchas actividades y todas yo creo que son necesarias, complementarias, pero de entrada quizás no todo vale, o sí, pero añadiendo un depende. Entonces yo voy a defender que las Olimpiadas científicas sí que valen. Este es mi punto de partida. Y bueno, pues ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo genérico es fomentar las vocaciones científicas en general, no solo las de física, las científicas en general. Promover la enseñanza en particular ya de la física, pero también en general de la ciencia, en todos los ámbitos, sobre todo en el ámbito de la enseñanza secundaria, pero luego logrando establecer el puente entre la enseñanza secundaria y la universidad, pues al final se puede llegar a crear una red y llegar a todos los niveles y que haya una sinergia entre todos que yo creo que es fundamental. No puede haber ese divorcio entre la universidad y los institutos. Eso es mala cosa. Y un objetivo final que es ya la parte de competición, de selección de estudiantes, de los supuestamente mejores, ganadores, para que nos representen a España en las distintas fases internacionales. Bien, a esto pues añadiría objetivos más específicos como que creo que las Olimpiadas hacen en sí mismo también una función de recurso didáctico, no solo para los alumnos sino también para los propios profesores, porque a través de las pruebas que se van poniendo año a año, pues va habiendo ahí un repositorio, una base de datos que sobre todo la parte experimental de las mismas, pues puede servir también de inspiración o de recurso para los propios profesores y hacer actividades en los centros, que también se trata de eso, de ir sembrando e ir proponiendo o facilitando actividades inspiradoras para los propios profesores que al final nosotros, o sea, los alumnos van cambiando pero los profesores son los que quedáis en los centros. Entonces, pues la labor del profesorado ahí es fundamental, porque bueno, un alumno puede ganar la Olimpiada un año, pero bueno, luego pues sigue haciendo su carrera y se difumina y desaparece, los que quedáis en los institutos pues son los profesores, ¿no? Bueno, pues y otra cosita también como objetivo que me gustaría también lanzar ya para motivando la mesa redonda después, esto está dirigido a estudiantes en general, para todo tipo de estudiantes, no es para frikis, insisto, las Olimpiadas no, son para frikis, fuera estereotipos y estoy ya cansado de eso, ¿eh? Y nosotros a veces autoalimentamos esa imagen del friki. Es que hemos comprobado, es así, es la realidad, no es la otra. La mayoría de estudiantes, o sea, hay tan raros y tan normales como en cualquier otro sitio y estos estudiantes que van a la Olimpiada, la ganen o no la ganen, pues es que les va bien a lo mejor también en letras o no, o les gusta tocar el piano o no, o tienen su grupo de música o salen con los amigos o no, y muchos de ellos, de estos que tienen éxito en estas Olimpiadas, pues luego hasta son líderes de sus compañeros en los grupos, en los que están en las pandillas. O sea, ¿no es el chico, este apartado rata de biblioteca que le dan las collejas? Pues no. Bueno, el marco, justificación de que surja la Olimpiada de Física, voy a especificar un poquito, es que las competiciones de carácter intelectual en general, que tenían larga tradición en países del mundo anglosajón sobre todo, pero también en Francia, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, estaba ligada allí a la selección que se hacía por las facultades universitarias de prestigio, pues para seleccionar sus alumnos. Hay tradición en estos países de pruebas selectivas. Entonces, en ese marco, un marco inspirador como justificación, pues con esa finalidad de, por un lado, incentivar a personas con talento, o sea, ya de entrada son programas en búsqueda de excelencia, pero tiene otras funciones, no necesariamente la búsqueda de excelencia, tiene otras funciones colaterales. Pero en un principio surgió con este objetivo, pues para obtener estos alumnos de talento mejores resultados escolares y a la vez, pues descubrir vocaciones, o sea, descubrir y seleccionar a los más brillantes. Un poco de test de, boom, detectar o descubrir alumnos de excelencia. Bueno, en España la organiza la Real Sociedad Española de Física por encargo del Ministerio de Educación a través de los distintos, pues actualmente a través del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, en otras épocas, pues la subdirección de formación y becas, etc. Esto va cambiando. Dependiendo del Ministerio de Educación de turno, pero encomendándole la tarea a la Sociedad Española de Física. La Olimpiada de Física en España tiene una estructura de tres fases, fase local, fase nacional y fases internacionales. La fase local, quizás, es la más interesante, aunque la más desconocida, porque la punta del iceberg es la fase nacional, lo que se llama la Olimpiada Española de Física, donde compiten durante tres días al año, en realidad durante un día entero, siete horas de pruebas, los otros dos días son excursiones y de corregir los exámenes, pero están fuera tres días, una vez al año, unos más o menos 136 estudiantes de unas 25 universidades o agrupaciones universitarias. Bueno, pues cada distrito universitario envía a tres alumnos, pues en total entre 130 a 140 estudiantes, los mejores, se supone, de toda España, que han ganado sus fases locales. De cada fase local, cada universidad puede enviar tres estudiantes. Y digo que la fase local es una de las más interesantes porque es donde hay una actividad, hay en ebullición. Hay, ya digo, hay profesores de universidad junto, muchas veces con profesores de secundaria, que organizan la actividad, pero la organización dura meses porque hay que preparar las pruebas, anunciarlo, hacer labor de difusión en cada uno en su sitio localmente, en su comunidad autónoma, en su región, en su ciudad, en su instituto. Y gracias a toda esta labor, a toda esta red, luego al final culmina en que hay una competición nacional donde brillan, pues los mejores. Entonces, pues ya destaca desde el principio, o sea, o dar el crédito, el reconocimiento a todos estos profesores que hay detrás de esta enorme labor, muchas veces anónima. En la fase nacional se seleccionan nueve, cinco estudiantes. Los cinco primeros van a la Olimpiada Internacional y los otros cuatro, del sexto al noveno puesto, a la Olimpiada Iberoamericana. La fase internacional es una Olimpiada, bueno, una breve historia, a dos pinceladas. La Olimpiada Española comienza al mismo tiempo que comenzamos a participar en la Olimpiada Internacional, que es la que nos inspira. Al principio fue un observador del Ministerio, en el año 88, a la Olimpiada de Austria, Internacional de Austria. Fue otro observador de la Sociedad de Física al año siguiente, a la Olimpiada de Varsovia, a la Internacional, y creyendo que era muy bueno que España participase en estas Olimpiadas, se regularizó, se hicieron unos estatutos en la Sociedad de Física para organizar la prueba, ya digo, por encomienda del Ministerio. Y a partir de ese año, del año 1990, tenemos Olimpiada de Física en España y también desde ese año estamos participando en la Internacional, ya llevamos 28 ediciones. La primera fue en el 1990, en Groningen, y pues desde entonces se creó un diálogo abierto, que es fundamental, también lo quiero destacar, entre la Sociedad de Física y el Ministerio de Educación, con un convenio regulador que existe, y gracias a un patrocinio necesario del Ministerio, para que esto se pueda hacer, porque si no, no se puede hacer. Y esto lleva unos gastos, ahora van unos estudiantes a la Olimpiada Internacional, que es en Indonesia, y eso lleva unos gastos, sean mayores o menores, y eso tiene que salir de algún lado. Y sin ese apoyo, pues esto no puede hacerse. Bien, y dos pinceladas de la IFO, Olimpiada Internacional y la Olimpiada Iberoamericana. La IFO tiene una larga tradición, viene desde el año 67, y hoy día es una actividad que a nivel internacional está muy consolidada, está institucionalizada y hasta tiene una secretaría permanente en Polonia. Participan habitualmente ochenta y pico países, con hasta cinco alumnos, lo que significa normalmente cuatrocientos, cuatrocientos cincuenta estudiantes de todo el mundo, que durante una semana en el país que toque, pues compiten en unas pruebas de alto nivel, donde, bueno, se supone que están los mejores de todo el mundo, de cada país. Y es realmente una experiencia extraordinaria para todos los chicos que van, independientemente del carácter competitivo y de que ganen o de que no ganen. Ya en sí mismo, por la función socializadora, por lo que ven, por lo que aprenden, por la propia experiencia de hacer la prueba, que también les enseña, insisto, es una experiencia desde luego ver a cuatrocientos y pico chavales con sus banderitas, todos formales, todos ahí compitiendo, en los actos de inauguración o clausura, es realmente algo muy bonito. Y eso es ciencia, es física o ciencia, y creo que tenemos que estar orgullosos de ello. La Olimpiada Iberoamericana es más modesta, está desde el año 91 y es similar a la que ha descrito Consuelo de la de Biología. Bueno, y respecto a las pruebas, tiene una parte de problemas al uso, como podrían ser los problemas que se plantean en secundaria, pero de dificultad superior, pero quizás lo más interesante es que incorporan prueba experimental, lo que significa una práctica de laboratorio, lo cual es un elemento, por así decirlo, un elemento que tiene un carácter, o sea, que tiene un beneficio en sí mismo, porque promueve que se, en la preparación de las Olimpiadas, que se hagan prácticas de laboratorio en los institutos, que es una asignatura que tenemos pendiente en España, el abandono del laboratorio y de la parte experimental. En algunos institutos, que están los bachilleratos de investigación, los bachilleratos internacionales, etc., hay más intensificación de la parte experimental, pero la mayoría no. Yo tengo muchas anécdotas, hay profesores de instituto que me han dicho, Antonio, mira, es que en un rincón del laboratorio me han aparecido unas cajas de material didáctico que están ahí con telarañas y las EAB, están sin estrenar, y no hay horas en los horarios del currículum de bachillerato para hacer experimentos, para hacer prácticas, y la manipulación es fundamental, y es algo definitivo para la puntuación que sacan nuestros alumnos en las competiciones internacionales, la habilidad que tienen en cómo se defienden en la parte experimental. Bueno, pues acabo comentando simplemente un ejemplito, y así como estamos en la Coruña, un ejemplito de cómo son el tipo de problemas que se les pone. Son problemas de dificultad superior, pero siempre del temario, del temario de enseñanza secundaria. Esto es la Olimpiada Española, lo que pasa es que hay dificultad un poquito superior, hay apartados de todos los grados, y siempre están contextualizados, no son problemas académicos, están contextualizados en situaciones reales, en problemas reales, que tienen aplicaciones, son situaciones históricas. Entonces, pues bueno, como muestra un botón, la Olimpiada de 2014, la Olimpiada Española, que se hizo aquí en la Coruña en el año 2014, pues uno de los problemas se llamó olas de altura. Y mirad por la pinta que tiene, no se ve, no se ve el, a ver si salgo, si salgo de aquí, vale. ¿Ahora se ve? Sí. Bueno, pues empieza así un enunciado con el mapa de España, las boyas, las boyas de medición de las olas. Entonces, pues se habla de las boyas en la costa gallega, la boya de Estaca de Bares, la boya de Villanos y Sarga, la de Cabo Silleiro, o sea, lo que uno oye en el tiempo, en el telediario, ¿no? Lo que hablan los meteorólogos, bueno, pues esto, la física está ahí detrás. Entonces, en La Voz de Galicia salió una noticia, el temporal en el mar que provoca la ciclogénesis explosiva, Nadia, que hasta los 954 milibares provocó olas de hasta 13 metros de altura, bla, bla, bla. Bueno, pues vamos a atacar ese problema, que era un problema social, que salía en la televisión, en el telediario, con los conocimientos de bachillerato. Y se puso un problema contextualizado en eso. Se preguntaba, pues, por la altura de las olas, la aceleración, cómo se mide, el oleaje, la velocidad de las olas, etcétera, etcétera. Contenidos de bachillerato, pero llevados a este ámbito. En la Olimpiada Internacional es un poco lo mismo, lo que pasa es que ahí el nivel sube. Si aquí es contenido entre bachillerato y quizás un poquito primero de universidad, un poquito, en la Olimpiada Internacional es hasta primero o segundo de universidad. Y eso es ya diferenciador de lo que es el nivel que nosotros damos y en los que dan, por ejemplo, los chinos, por ejemplo, u otros países que tienen un sistema educativo donde están estudiando física desde cursos muy anteriores a los nuestros. Bueno, pues muchas gracias.